Llegaste tú, mañana a las seis por Telemundo. Hoy día, Puerto Rico, noticias, actualidad, entretenimiento, el balance perfecto para comenzar tu día. Hoy día, Puerto Rico. Telemundo, tu canal siempre, y Jeep, la aventura continúa, Sazón Goya, el original, presentan a Raymond y sus amigos con el auspicio de nosotras. Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa, tus comedias favoritas, grandes artistas, y el evento más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Gracias! 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 unas cositas, pues te voy a llevar a comer. Le dije a ella y le dije, le dije bañate, arréglate, yo te busco y nos vamos a comer. Pues qué pasa, que me llama como a las cuatro horas y me dice, ¿ya vienes por ahí? Y yo, voy a salir ahora. ¿Ya te bañaste? ¿Estás bañado? Y yo, ¿pero qué pasó? Es que hay una salamandra en la ducha. Y yo, bueno, pues está bien, brega con eso, es lo que yo voy de camino. Me dice, no, no, para que la saques tú. Para que la saque yo. ¿Sí? Para que la saques tú. Es fácil. Ah, porque ellas te dicen, ¿cómo? Te pones un guante, la coges por el rabo y la sacas. Y yo, para que, mira, mira, bregamos con eso cuando llega a casa, pero mira, a ver si, sí, ¿qué puedes hacer? Y me dice, es que ella se quiere ir. Ah, o sea, ya tú hablas salamandra, idioma salamandra. ¿Cómo que ella se quiere ir? Dice, sí, porque ella como que me mira que, y me está haciendo así con la cabeza, como que se quiere ir de la ducha. Ah, yo sé, ya tú entiendes a la salamandra. Llegué a casa y así mismo fue, todavía no se había bañado. Y yo, ¿y la salamandra? Todavía está ahí. Yo, déjale un rato que ya se va. Déjale un rato que ya se va. Oye, seguían pasando la hora y la hora y media. No me va a dar tiempo de ir a comer, déjame ver. Y la salamandra ahí. Y ay, yo brego con eso. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros? Escoba y recogedor. Esas son nuestras armas. Y yo, tú quédate afuera. Y ella, pero, pero pon una toalla debajo de la puerta porque si se sale y se va por ahí. Y yo, cierto es, toalla. Mire la gritería adentro. El hombre es hombre hasta que se le mete una cucaracha, una salamandra. ¡Quítamela! Y gritando. ¡Ah! No, parecía que yo había destrozado el baño completo. Pero la pude sacar. Fui el héroe de la noche. Pero ¿por qué será que cuando tú estás hablando con alguien y de momento le cae algo aquí? Un caculo, una cucarachita, lo que sea, que le caiga aquí. ¿Por qué uno se queda como paralizado? No es a ti. Al que le cayó, le cae y tú te quedas de frente y ya sé. Y la otra persona hablándote lo más normal. Sí, ¿qué pasa entonces tú? Y empieza la otra duda. Le dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y ahí uno empieza con la boca, uno empieza. ¿Qué tengo? ¡Quítamela, quítamela, quítamela! Uno se queda como palmao. Bueno, pero hoy no nos quedamos palmaos esta noche. Aquí tenemos buena comedia. La vamos a pasar espectacular. Para afuera la tristeza, para afuera la soledad. ¡Arrancamos con nuestro hashtag de la noche! Tan malo que es eso, tan malo que es eso. Así mismo, Raymond, muy buenas noches a todos. ¡Sácalo tú! ¿Cómo es? ¡Sácalo tú! Eso es lo que uno dice cuando uno... ¡Ah! ¡Sácalo tú! ¿Verdad? ¡Sácalo tú! ¡Sí, sácalo tú! ¡Sácalo tú! Es el hashtag de esta noche para que esas esposas en casa nos digan qué le piden a su marido de repente, así que saquen. Oye, pero hay mujeres más valientes que los hombres, que son las quebran con esto. Sí, eso te iba a decir ahora mismo. Y los hombres no hacen nada. Puede ser al revés. Puede ser el esposo que le diga a ella, saca esto. O que nos digan quién es el valiente de la casa y el que ataca rápido y saca. Yo por lo menos en casa, fíjate, tengo un Spider-Man. Yo le digo porque cada vez que yo veo algo, grito y rápido van allá y lo sacan. Así que, conéctense. Mi esposa, cuando ve una cucaracha, le vacía el pote completo. Uy, no. Una cucaracha voladora. O sea, a nivel de que... O sea, el pote estaba en una... Nadando en Real Kill. Nadando en Real Kill. Liquidad completa, liquidad completa. Es una cosa... Yo soy de la que... Y si tú la sacas, te dices, ¿cómo era? ¿Era voladora? Si es voladora... ¿Murió? ¿A dónde la llevaste? ¿Tenía hijos? ¿Qué es? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero vamos allá, vamos ahí. Ya puedes participar con nuestro hashtag. Y arrancamos con la comedia aquí en Raymond y sus amigos. Muchas gracias a todos los que están aquí en este programa en vivo desde Miami. Los que vienen de Kendall. Los que vienen de South Beach. Muchas gracias. Los que vienen de Jaya Lía. Los que vienen de Sogras Mil. Muchas gracias a ellos que están compartiendo aquí en el estudio. Bien, habiendo dicho eso, quiero compartir este mensaje con todo nuestro público. Y dice así. No seas tímida. Rompe abusadora. Rompe el suelo con la batidora. La batidora, la batidora, la batidora. Se repite tres veces. Batidora, batidora, batidora. Un mensaje de un tal Osterizer. Un mensaje de un tal Don Omar. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, nuestro padre es demasiado estricto. Piensa que todo es como la milicia. Shut up. En la vida hay que tener disciplina, respeto y amor a las armas. ¡Atención! Gato encerrado. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos inmediatamente a ver el caso de hoy que se ve sumamente interesante. Ustedes son los que traen la demanda. Díganme su nombre y el motivo de su demanda. Ok, déjame a mí, déjame a mí. Hola, doctora. Hola, doctora. Sí, déjame a mí, cállate la boca. Sí, mire, lo que pasa es, yo quería contarle que cuando yo me gradué de la high school, que fui a la college, a la universidad, pues yo quería cambiarme el apellido, el apellido más paterno. Ya, yo no quería ser más Malone, like my father or like my brother. I'm very tired about that. ¿Cuál era el apellido? Malone. Malone. Sí, yo no quiero ser más Malone porque ya la milicia me tiene harta, so yo no quiero ser like him, yo no quiero ser como él. Entonces, yo... ¿No quieres ser militar? No, yo no quiero ser militar como él. Cada cual puede tomar la decisión que quiera, no quieres ser militar, no eres militar. Pues, entonces yo me cambié el apellido a Tart, ahora soy Milly Tart. Pero, ¿tú eres boba? No. Te cambiaste a Tart, Milly Tart, y no quieres ser militar. Porque yo no quiero ser like my father or like my brother, I'm like me. Un momentito, ¿qué ella dice? I'm going to talk with militar. Militar, bro. Militar, bro. I'm going to talk with militar. Sí, perdón, es que yo soy de Anderuga. Bueno, ok, no más. Continúe, continúe. Sí, entonces, él me tiene harta, Nini, o sea, dile ahí, habla, say something. Ok, yeah, yo sí me quedé con el apellido de mi padre, yo me llamo Juan Manuel, pero me puede decir Juan Mamalón. Ok. Ese es mi nombre, entonces, es verdad lo que dice mi hermana, como que yo, yo no quiero que mi padre me meta en la milicia, y eso desde chiquito, la milicia, la milicia, man, no puedo, me da que endure, me da que endure, me da que endure, me da que endure. Ay, ya, cállate, no estás diciendo nada. ¡Atrás, John! ¡Paso al frente! ¡Atrás, John! Esto es una falta de respeto a su padre, y a un superior. Cuando lleguemos a casa van a hacer 500 push-ups. ¡Ahora empieza! ¡500 push-ups son demasiado, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer! ¡Atrás, una mano! ¡Para arriba! ¡Ah! ¡Puente lo que se mata! Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Cállate! ¡Ah, si no lo quiero hacer! ¡500, 500 es demasiado, 500 push-ups! Es un abuso, doctora, eso es siempre así, o sea, I'm tired about this. ¡500 push-ups es demasiado, 500! Ok, un momentito, 500, vamos a darle 500 dólares de multa para usted por hablar fuera de su turno, pero aquí yo no entiendo nada de lo que está pasando. No tengo ni idea, pero si me explican lo que está pasando. Ok, déjame a mí, déjame a mí, yo le explico. Aquí lo que pasa es... Es que él te está dejando todo el tiempo. No, o sea, yo lo tengo very clear in my mind. Lo que pasa aquí es que mi padre es un militar, toda su vida ha sido un veterano. Entonces la crianza que nos ha dado ha sido militar. Militar, militar. Y eso a nosotros nos ha afectado, porque nosotros no somos militares, no somos como él. Entonces, a mí lo que me está preocupando ahora mismo, I'm very worried about my brother, de la forma en que él está criando a mi hermano, porque él es un tonto. He's a loser, he's a dummy, he's been very bobo. Entonces, él no sabe defenderse bien. Ah, you love him, you love him, lo quiere mucho a él, ya veo. Él es un tonto, loser, él no sabe cómo defenderse. Entonces, no sé, estoy preocupada. Y ese es tu hermano. Habla, diablo, nene, di algo. Bueno, bien, bueno, es que los ejercicios son buenos para el cuerpo, tal vez me está tratando de ayudar. Ay, cállate, no sigas hablando, shut up. Oh, my God. Él no sabe defenderse, es un dummy, es un tonto, es un loser. ¿Cómo es la rutina en la casa? Mire, doctora, a las tres y media de la mañana nosotros nos levantamos ya. A las tres y media de la mañana. Él, él, él nos hace levantarnos a las tres y media para hacer la cama. A las cuatro y media ya estamos preparándonos, desayunando. A las cinco de la mañana estamos haciendo el PT. El tratamiento físico. Cállate, Irene, no digas nada. Ella sabe lo que es el PT, por Dios. Entonces, pues, y a las seis de la mañana nos vamos para la escuela. Tú me estás cayendo tan mal, tan mal. Es que cuando regresamos, más push-ups, squats, abdominales todo el día. Y eso a nosotros nos tiene mal. Bueno, pero es que yo creo que... Sí, eso es más push-ups, más squat, más abdominales todo el tiempo. Cállate, Irene, no digas nada. A ver, vamos, mire, yo no le veo mal el hacer ejercicio, porque eso te alimenta el alma. Te activa las endorfinas. Sí. Vamos a ver, hazme una demostración, dame cinco burpees. ¿Cómo? ¿Cinco burpees? ¿Tú puedes hacer cinco burpees? Eso es un abuso, doctora. Música, por favor. ¿Quieres saber lo que es? Dame cinco burpees hasta abajo. Eso es un abuso. Y lo brincas. Muy bien, llevas uno. Muy bien, llevas dos. Llevas tres. Aguanta la cajita del micrófono. Ponla en tu bolsillo, por favor. Cuatro. Llevas cinco. ¿Quieres robarte uno, ah? Cinco. Ahora cinco, pucho. Mira, doctora, eso no es nada. Eso no es nada para alguien. Es mío, él puede. Ok, vamos a ver, ya, está bueno, está bueno, está bueno. Es un abuso. Lo poco agrada y lo mucho enfada, ¿ok? Yo no firmé para ser un militar. Él fue el que quiso esa vida de militar, ¿verdad? Dile ahí en Facebook. Es verdad, es verdad. Todo lo que ella dice es verdad o mi nombre no es Juan Mamalaun. Bueno, ya el nombre te queda a la perfección. El nombre te queda a la perfección. Yo creo que por lo menos le, acá yo entiendo que por lo menos le esté enseñando valores. Ya. No le veo nada más. Exactamente, señora. Ok, un momentito. Tú te me callas porque la cosa no es contigo. Todavía no es. Tú vas a hablar porque, ok, tú serás. Usted qué, general, usted, raso, ¿qué es usted? Yo soy Drill Sergeant. Oh, pues, oh, sarento. Ok, cuando, ah, ya, pero aquí la sarento soy yo, ¿ok? Así que cuando yo diga, usted habla. ¿Puedes hablar? Gracias. Gracias, doctora. Mi nombre es Emanuel Malón. Me puede decir, si quiere, Emma Malón. Ok. Cuénteme, Emma Malón. Yo le quiero enseñar a mis hijos lo bueno que es tener disciplina militar. Eso es verdad y después nos hace hacer como cien puchos. Eso sí que es un maldía. Sí, eso es una locura. Eso es still some bad day. Pero cállate, no digas nada. Es todo el tiempo así. Es todo el tiempo lo que él dice. Ejercicio, más ejercicio. Es que es parte del entrenamiento. Es como, es como las cadencias. Las que dicen, ¡Ateja! De una vida de ocio, yo los quiero rescatar. De una vida de ocio, yo los quiero rescatar. Yo te voy a demandar. ¿Qué? No me escuques. No me escuques. ¿Qué fue lo que dijo? Que si te pones a cantar, yo te voy a demandar. Me callo. ¿Qué son las cadencias? Las cadencias es el movimiento al unísono. Para sincronizar cuerpo con espíritu. Left, 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 right, left. Company, help. Presents, arms. Order, arms. Okay. Ahí estamos. Es poner a la sociedad en orden. Con tus metas bien fijas, tú lo puedes lograr. Con tus metas bien fijas, tú lo puedes lograr. Y ahora sí que esta multa yo te voy a espetar. Y ahora sí, esta multa yo te voy a espetar. 500 dólares, pues te lo dije que si cantaba, aquí tiene. Oye, ¿qué tiene que ver esto con tus hijos? ¿Qué tiene que ver? Si ellos no quieren ser militares. ¿Qué tiene que ver esto? That's right. Ah, ¿tú me puedes contestar eso? ¿Qué quiere que le conteste? Hermano, voy a traer a una experta para que lo explique. Adelante con una experta que viene por primera vez en este programa. Hermano, voy a traer a otra vez en este programa. Un solo puchó. Un solo puchó. ¿Uno nada más? Uno nada más es lo que tengo. Oye, no sabía que la garza esta había sido militar. El pájaro loco este no sabía que había sido. Doctora, solamente hago un puchó porque me estaba dando unos mojitos en el backstage. Ah, ahora. No puedo más. Explíqueme del caso. Claro que sí, doctora, al grano, porque tengo ese mojito esperándome todavía allí. Esto parece ser un caso de militaritis, encasitis y o el padre es muy estricto en el hogar. O, doctora, también podría ser un caso, como diría Maslow. Me encantan. Yo me los como en la fogata, los pongo en una varita y me como los Maslow. Ay, bien bueno. Es bueno. Oye, qué buenos son. Doctora, yo dije Maslow. Maslow es un psicólogo que creó la pirámide de las necesidades humanas. ¿Pero hemos tenido aquí hablando de la pirámide de la alimentación? Necesidades humanas. El tipo está muerto, doctora. ¿Qué pena cuando murió? No habíamos nacido. Continúe. Claro que sí. Podría ser un caso de asustaditis, desperdicionitis y o u. El padre no quiere que los niños se tiren a perder en la calle y por eso los pone, que sean militares. Ok, ¿cómo usted llega a la conclusión? Doctora, usted sabe que yo tengo cantidades de estudios en psicología, sociología, militarología, familiorogía, left, right, leftología. Yautías, Sandías, su tira, ¿a mí en conclusión? La gente presentada muchas veces se equivoca. Saltamontes, en este caso no hay que medicar a nadie. Los quiero. En este caso hay que entrenarlos. Entrenarlos. Doctora, le voy a demostrar con la cadencia cómo podemos entrenar a este guardia palito y convertirlo en un guardia de seguridad excepcional. Bueno, pues vamos a que pase la diata al frente. Pase al frente. Doctora, me retiro. ¿Cómo no? A tomarme el mojito. Vaya, vaya, donde quiera. Patético. Ok, ¿qué está habiendo ahí? ¡Cabeza arriba! ¡Pesones al frente! ¿Qué? ¡Ombligo para adentro! Ahora mi hijo lo voy a entrenar. Está difícil. Es verdad, yo entreno. Y yo lo voy a entrenar él también. Yo lo soy... Que haga pucho. Ok. ¿Qué? ¡Atención! ¡Ponga! ¡Ponga! ¡Eso mismo! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡No, que te muevas, chico! ¡No a la mano! ¡Eso es la derecha! ¡Ahora! ¡Hasta abajo el piso! ¡Vamos! ¿Cuánto? Ahora, pues. Déjalo a mi... Me dio pocillo. Déjalo ahí. Ese está bajando. Entiendo por qué te gusta tanto el poder, padre. Está llegando, está llegando. ¿Entiendes? Está llegando. Ok. ¿Cuántos puchos quieres? ¡Está encebo! Los cinco que yo hice. ¡Cinco puchos! ¡Fica por allá! ¡Vamos! ¡One! ¡Tru! ¡Tru! ¡Fu! ¡Fa lo hizo! ¡Es un abuso! ¡Eso es un abuso, doctora! Mira, que se vaya rodando por el piso es más fácil. Ahí va. Cuando empiece Jay va a estar de pie. ¡Es un abuso! ¡Ustedes! ¡Ay, lo tenemos! ¡Qué increíble! Ok, vuelvan a su podio, por favor. Y él es tan silly. Ahí va. Ok. Ahí está. A ver. La decisión del caso. Creo que se debe sentar con su familia y que ellos ya son adultos que decidan si de verdad quieren estar en la milicia. Uno no los puede obligar a hacer eso. Para que todos podamos vivir en paz. He dicho, gato encerrado. ¡Gato encerrado! ¡Gato encerrado!